Autos abandonados, casas deshabitadas y calles desiertas. La vida se ha paralizado en las localidades de Nahorno-Karabaj después de la masiva salida de miles de armenios étnicos. En la capital del enclave separatista, Stepanakert, el bullicio de las bombas ha dado paso a un atronador silencio. La que fuera una ciudad bulliciosa está ahora completamente desierta, aunque, como he dicho, la electricidad y el agua siguen ahí. Vemos unos pocos policías patrullando las calles para garantizar la seguridad y los saqueos, tengo que decir, que son bastante esporádicos. Y también debemos tener en cuenta que incluso antes de la reciente escalada, los productos básicos eran muy escasos. Después de varios días de ataques de las fuerzas azeríes y la rendición de los rebeldes separatistas armenios, más de 100.000 civiles, el 80% de los residentes, huyeron de sus hogares a través del paso fronterizo de Latsin, que une esa región con Armenia, un corredor que ahora está prácticamente sin uso. En el lado armenio, una bandera local, ondeada por voluntarios, hace de faro para los últimos refugiados que salen de Nahorno-Karabaj. El equipo también oyó decir a representantes de las comunidades que entre 50 y 1.000 armenios permanecen actualmente en Karabaj. A nuestros colegas les llamó la atención la forma repentina en que la población local huyó de sus hogares y el sufrimiento que esa experiencia debió causarles. Si bien Bakú se ha comprometido a respetar los derechos de los civiles armenios que decidan quedarse en el enclave, la mayoría se han visto forzados al desplazamiento por temor a represalias.